Música Considerando esa cantidad de casos y otros casos reportados desde el 2016 que CLADEN Perú ha identificado, tenemos que cada día 5 niñas menores de 14 son obligadas a llevar a cabo embarazos producto de una violación sexual. Y buscamos entonces colocar desde la perspectiva del derecho la atención a las diferentes problemáticas que afrontan las mujeres, las niñas, adolescentes, y en este caso el tema del embarazo infantil forzado que de acuerdo a los estándares internacionales es también tortura. Se consideró este proyecto como una iniciativa importante e impactante por su temática que enfocaba sobre la violación de derechos humanos de las niñas, su derecho a la integridad física, al acceso a la salud, acceso a la educación y el derecho de vivir su niñez y su adolescencia. El proyecto también creó visibilidad alrededor del problema de la falta de atención a la violencia sexual hacia niñas menores de 14 años. Un embarazo infantil forzado es aquel embarazo que se produce en una niña menor de 14 años producto de una violación sexual, a la cual no se le garantiza el acceso al aborto terapéutico. Por ejemplo, en el 2020 el Ministerio Público registró 3.027 denuncias de violación contra niñas menores de 14 años. Ese mismo año se practicaron 321 abortos terapéuticos según el Ministerio de Salud y solamente 4 se realizaron en niñas menores de 14 años. Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos resulta evidente que negar el acceso a servicios de aborto legal y seguro o de atención posaborto causa un prolongado y excesivo sufrimiento físico y psicológico a niñas, adolescentes y mujeres. Especialmente nos inquieta la situación de las víctimas de violaciones sexuales, pues consideramos que se generan nuevas afectaciones y es el propio Estado el que es capaz de generar estas afectaciones, tanto al derecho a vivir libres de violencia y sin discriminación. Hay un proyecto de ley que se presentó en el Congreso anterior que es sobre la maternidad libremente decidida, donde principalmente establece las pautas para que precisamente hasta las 14 semanas sea una elección de la mujer, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo y no sea, por ejemplo, determinado por un equipo médico. Una vez que la violencia ocurre en la vida de las niñas, debemos actuar y evitar que el daño sufrido se profundice o consolide. En ese sentido, desde el Programa Nacional Aurora, ya sea a través de los SEM o de la Línea 100, brindamos una atención integral a las víctimas, lo que trasciende el acompañamiento jurídico y supone la entrega de información oportuna sobre sus derechos y las prestaciones gratuitas que les corresponden en el sistema de salud. Esto implica el acceso al kit de emergencia para víctimas de violación que contiene la anticoncepción oral de emergencia y los antirretrovirales, así como información sobre el acceso al aborto terapéutico. Al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo, despenalizar el aborto. No hay de otra. Si queremos acabar con esa penalización social, con ese estigma social, tenemos que lograr que se despenalice el aborto. Sacarlo del Código Penal. Se tiene que garantizar los derechos a la integridad, salud, libre desarrollo y dignidad de las niñas y niñas. ¡Gracias!